economía estadounidense. El Banco Central de Estados Unidos indicó que el panorama general entre las compañías se mantuvo positivo, pero que muchos sectores, entre los que destacan el de manufacturas, agricultura y transportes, estaban preocupados por la utilización de aranceles de parte del gobierno de Donald Trump. Además, el reporte destacó que el fuerte aumento en los préstamos empresariales podría ser un precursor a un tipo de auge de inversión que las autoridades de la Fed esperan que siga a la reciente fuerte reducción en los impuestos corporativos. Y para hacer un balance de cómo le fue a las bolsas mundiales y a las inversiones en este primer trimestre del año, saludo con gusto a José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias, Susana. Siempre un gusto estar contigo. Gracias. Pues cuéntanos, en medio de esta incertidumbre política que vemos en varios países del mundo, las disputas comerciales, normalización de política monetaria, una de las peores caídas en Wall Street este trimestre y la volatilidad que han generado estos eventos. ¿Cuáles fueron las bolsas ganadoras y perdedoras este trimestre? Pues mira, como bien mencionas, cerramos ya este primer trimestre y es momento de dar resultados a los clientes en donde revisamos parte de su portafolio y mucho de este portafolio está basado en rentas variables. En específico, aquí vamos a revisar en esta primera gráfica, si me ayudan a ponerla, por favor, vamos a revisar a las mejores inversiones, hablando en temas de renta variable, hablando de las principales bolsas del mundo. Aquí vemos que todas en término de dólares, es decir, les ayuda o les perjudica la apreciación o la depreciación de su propia moneda. Para comprar peras con peras las pusimos en dólares. Aquí vemos cómo Brasil en dólares fue la ganadora de este primer trimestre con un 7.68% de rendimiento. Después viene México. No me lo hubiera imaginado. No te lo hubieras imaginado. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Después México con el 2.26, mucho de la mano de la apreciación de la moneda. Y después vienen algunas otras como Chile, China, el euro o bueno, en Europa, Estados Unidos y hasta el último, el Reino Unido con el menos 3.87. Como bien tú dices, no te lo hubieras imaginado. Te voy a contar que hace poco estuvimos en un foro con varios clientes y uno de ellos levantó la mano y dijo, pues a mí, ¿por qué no me pusiste en la bolsa de Brasil? Pues a toro pasado y con una bolita mágica probablemente esa hubiera sido la respuesta. Pero no es necesariamente la función de un promotor o un banquero, sino que más bien debemos de tirarle a la diversificación en general y encontrar menos volatilidades. Que es precisamente lo que viene en la siguiente gráfica. Si me ayudan, por favor, a ponerla. Lo que hicimos fue poner a estas principales bolsas. Pusimos a la ganadora, que era Brasil, como ya lo mencionábamos, y a la perdedora, que es Reino Unido. Y pusimos como si un inversionista tuviera 100 mil dólares que le hubiera pasado a su capital. Lo que hicimos con las dos gráficas que ves en medio, la de color verde y la de color rosa, fue poner como si estuvieran en el ACWI, que lo que hace es invertir en las bolsas de todo el mundo a través de un ETF. Y la otra, hacer una mezcla como si tuvieran la misma proporción el ACWI, invertido en todas las bolsas del mundo, el estar invertidos en el Standard & Poor's y el estar invertido en México. Esa es la línea de color rosa. ¿Qué hubiera pasado? En este trimestre, si tú hubieras metido 100 mil dólares y hubiera estado en Brasil, tendrías hoy 107 mil dólares. Si hubieras estado invertido en todo el mundo, tendrías 99 mil dólares. En la mezcla que te comentaba, tendrías 98 mil. Y en Reino Unido, que fue la peor, tendrías 96 mil dólares. Algo importante es que si te das cuenta, estas dos líneas de en medio, su volatilidad es un poquito menor a la de Brasil, menos volatilidad, pero también implica en consecuencia menor rendimiento. Entonces, en este primer trimestre, el haber estado en estos ETFs, en estos índices, te hubiera hecho salir tablas, digamos. Lo que no hubiéramos esperado, lo que ya comentábamos en Brasil, después de ver esta volatilidad, incertidumbre política por casos como el de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente que fue encarcelado, pues no hubiéramos esperado, porque eventos como este, pues sabemos que genera un volatilidad en el Bovespa, ¿no? Exactamente. Y además tiene mucho que ver con la moneda, ¿no? Algo que hicimos en la siguiente gráfica, hablando ya de temas de más largo plazo, porque acuérdate que la renta variable lo tenemos que ver para la parte del portafolio del cliente que va a mediano y a largo plazo, sería un poco injusto calificar a las bolsas por los primeros tres meses. Lo que hicimos fue hacer el mismo gráfico, pero echarlo hacia atrás cinco años. ¿Qué hubiera pasado con estos mismos activos en donde vemos que la gran ganadora en los últimos cinco años es Estados Unidos, con un 69% de rendimiento, obviamente en dólares, y aquí extrañamente la que queda, llamémosle extrañamente la que queda en último lugar, es la bolsa en México, mucho por la depreciación de la moneda. En este periodo, nuestra moneda se depreció 48%, es decir, aproximadamente la bolsa pagó como un 18% de rendimiento, menos la depreciación de la moneda, pues hizo que sea una de las perdedoras, ¿no? Aquí Brasil se vuelve el penúltimo lugar, acuérdate que hablábamos que este trimestre cualquier inversionista hubiera dicho, a mí me hubieras puesto en esa, si nos vamos a cinco años, pues ya vemos que no necesariamente es la mejor, inclusive Gran Bretaña queda por encima. Sí, muy diferentes resultados en el corto y largo plazo, ¿no? Exactamente, y si lo traducimos a la última que hacíamos, si me ayudan a poner la siguiente gráfica, por favor, ¿qué hubiera pasado si en lugar de ponernos creativos, como en este trimestre, y como me dijo aquel señor, a mí me hubieras invertido en la de Brasil o echarse volados contra la de Reino Unido, ¿qué hubiera pasado si hubieras metido esos 100 mil dólares en los últimos cinco años, en los dos, llamémosle índices que ya platicábamos, estar invertidos en todo el mundo, la línea de color rosa, o estar invertidos en la misma proporción tanto en el mundo, en Estados Unidos y en la bolsa en México, que es la línea de color gris. Hoy sobre esos 100 mil dólares tendría 158 mil y 131 mil dólares, muy por encima de la gran ganadora, que es Brasil, que habíamos platicado, que hoy tendría solamente 83 mil dólares, ¿qué es lo que queremos decir aquí? La diversificación en estar en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, esa diversificación en el tiempo paga, porque además le bajas un poco a la volatilidad y dejas de echarte volados. Y precisamente viendo cómo puede afectar la apreciación o depreciación del tipo de cambio, ¿cuáles son las recomendaciones en esta diversificación que mencionas? Pues creo que es la parte más interesante y es donde tenemos un mucho mayor reto, la gente que trabajamos en casas de bolsa o instituciones financieras, lo que normalmente nosotros sugerimos en Finamex es tener una diversificación, nosotros lo llamamos la diversificación en dos ejes. ¿Por qué diversificación en dos ejes? Porque por un lado debemos de diversificar por mercado, ahí lo vemos, renta fija, renta variable e inclusive una parte en derivados usándolo como cobertura, y el segundo eje por moneda, por lo menos pesos y dólares. Este es un ejemplo, no necesariamente todos los clientes tienen que estar invertidos iguales, pero, o sea, va a depender mucho del perfil de cada cliente, pero es una forma en la que todo cliente debería de buscar una diversificación. En la parte de renta fija pesos, aquí pusimos el ejemplo de 40%, renta variable un 20% estando en la bolsa en México y un 10% de derivados, obviamente en pesos, y la parte de dólares en renta fija un 15%, pero también una parte importante, como ya hablábamos de la mezcla de renta variable el 15% en dólares. Entonces, cuando vemos la mezcla y las sumas, en pesos tiene 70%, en dólares 30%, en renta fija, que es lo más conservador, 55%, y en renta variable el 35%. Y digamos que también aquí sería bueno diversificar en cuanto a plazos, es decir, una parte para corto plazo y otra para largo plazo. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que inclusive eso sería lo primero que hay que hacer con un cliente, definir qué es de corto, mediano y largo plazo. Para el dinero que es de corto plazo, debería de estar más hacia el cuadrante de arriba, hacia la izquierda, donde es renta fija pesos, que hay menos volatilidad, menos rendimiento, y entre más largo es el plazo de inversión de los clientes, nos deberíamos de mover hacia abajo y hacia la derecha de esta gráfica y de esta diversificación, en donde vas a encontrar mayor rendimiento, pero también más volatilidad, que ya lo vimos en el tiempo, te va a premiar. Bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones y balance del primer trimestre del año, como les fue a las bolsas mundiales y a los inversionistas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Susana. Gracias, José Antonio Esquerra, director de promoción de Finamex Casa de Bolsa.